Hola, muy buenos días. A quienes nos sintonizan a través de Proyecto Puente, nos encontramos esta mañana en la Colonia San Luis, donde aquí podemos ver en las imágenes, cuatro familias perdieron todo su hogar el pasado domingo por un incendio que consumió hasta los cuartos, claro, todas las pertenencias que tenían al interior. Ahorita vamos a hablar con una de las personas para que nos digan qué es lo que necesitan, de qué manera pueden ayudar ustedes a estas familias a reconstruir sus hogares y qué es lo que se puede hacer para apoyar en estos casos. Ahorita estuvieron aquí presentes personal del Patronato de Bomberos y les comunicaron que los van a apoyar con algunas cosas, por ejemplo, la construcción de un cuarto y algunas otras cosas para el hogar, pero hay otras cosas que ellos también necesitan para empezar a construir justamente este hogar y es lo que vamos a platicar ahorita. Entonces estamos acá con Bricia, Bricia, ¿verdad? Bricia, buen día. Cuéntanos un poquito qué es lo que sucedió el pasado domingo, cómo fue este incendio que consumió sus hogares. Pues, ¿sabes? Fue un incendio de inmediato que en cuenta nos dimos, cuando ya nos dimos cuenta ya la casa estaba en llamarada y lo único que nos quedó fue salir de casa sin sacar un documento, sin sacar una maleta o una cobija. Y pues ya cuando salimos ya las casas de los vecinos ya estaban completamente incendiadas y pues así quedamos, quedamos en la calle sin nada, sin cobijas y sin nada de pertenencia. Perdieron absolutamente todo, ¿verdad? Todo, papeles, todos los niños, cobijas, todo, todo. Bricia, ahorita vinieron, bueno, están aquí todavía unas personas del Patronato de Bomberos y les comunicaron que se les va a apoyar con la construcción de un cuarto, se les van a dar unas estufas de mesa, incluso camas y creo algunos colchones, pero hicieron énfasis en que necesitan ustedes poner la madera para empezar a construir, ¿verdad? Que marquemos el cuadro para poder traer las láminas y poder traer los artículos que nos pertenecen. Y ahorita la gente que está viendo, Bricia, ¿qué más necesitan? Porque aparte de la madera, que claro, es lo principal para empezar a construir, pues se quedaron sin nada, ¿no? Entonces... Pero pues hasta ahorita ropa sí hemos recibido unos que otros rápidos, pero ahorita lo que más nos gusta es la madera para la construcción del cuarto y las camas donde dormir. Camas donde dormir. Son cuatro familias, pero en sí es una familia grande, ¿no? ¿Cuántos integrantes son? Somos otros integrantes de la familia. Son ocho integrantes. Son ocho integrantes y cuatro niños. Perfecto, Bricia, ¿cuántos años tienes? Tengo 20 años. Sí, el niño, veo que hay bebés, ¿no? ¿Cuántos tanto tiene? Yo tengo dos niños. Mi bebé más chiquito tiene ocho meses, el otro tiene dos años, ocho meses, mi sobrino tiene diez años y el niño otro tiene... El niño, señor Gabriel, va a cumplir un año ocho meses. ¿Y ahorita en dónde se están quedando? En el cuarto de allá abajo. ¿Les prestaron un cuarto para quedarse todos? Justamente estos días... Sí, no les prestaron el terreno nomás. Ah, y ustedes hicieron un cuarto para poder quedarse. Lo levantaron... Pero ahí está. Y justamente estos días que ha empezado tan fuerte el calor, ¿cómo les ha ido esta semana? Pues, muy mal, pero pues ahí ya llevamos. Aguantando. Poquito a poquito con ahí vamos. Porque ni abanicos tenemos, no hemos podido ni conseguir un abanico, ni nada. Nada. Entonces, hablabas ahorita de que ropa pues ya más o menos les trajeron. Lo que urge es la madera. La madera. Sí, ya. Con los que nos van a ayudar, pues, para... Sobre todo material para la construcción. Sí. Perfecto. La gente, para que se pueda ubicar, ¿dónde? Estamos en la Colonia San Luis, por la calle 18 de Marzo a final. Ahorita, ahí en la nota de proyectopuente.com.mx, voy a tratar de dejarles un mapa para que se ubique el más fácil cómo llegar hasta acá. Pueden dejar, creo que también los donativos en la casa verde, en la última casa verde de esta calle 18 de Marzo, ¿verdad? Pues, según ahí quedaron, pero pues, si podían entregarlos mejor personalmente aquí abajo, ya nosotros bajamos a regresar. Ah, ok, perfecto. Mire, justamente las personas... Ah, ok, perfecto. Justamente esta calle que usted está viendo ahí en pantalla, esta es la 18 de Marzo. Por acá tenemos, bueno, por allá enfrente tenemos el Boulevard Quino. Usted puede venir por esta 18 de Marzo y hasta el final se va a topar con estas casas que, pues, bueno, lo que eran estas casas que ya son solo, pues, cenizas, pero pueden entregarles la entrega aquí. Ellos dicen que si se las entregan a ellos directamente en sus manos, pues, mucho mejor. Entonces, vamos a hacer un breve recorrido para ver lo que era este hogar. Muchas gracias, Brice. Mira, aquí es donde estaban los cuartos y así es como quedó. Vamos a tratar de ser breves en esa transmisión porque debido al calor, pues, sabemos que los teléfonos se calientan y la transmisión se nos puede detener en cualquier momento. Pero sí queremos que sepa la situación de estas familias y cómo de la noche a la mañana prácticamente, pues, perdieron todo. Nos dicen que no tuvieron, no tuvieron chance ni de sacar los papeles ni ropa. Lo único que pudieron hacer fue salir para salvar sus vidas porque además el incendio fue de madrugada. Todavía se percibe el olor a quemado porque, pues, esto fue hace menos de una semana. Entonces, si usted tiene ropa para mujer, ropa para niño, ropa para adulto, para adulto hombre, la puede entregar acá. De hecho, el día de mañana van a estar aquí unas personas recogiendo todo esto que usted pueda traer. Va a ser una jornada. Nos comentan aproximadamente de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y usted puede traer todo lo que pueda servir a las familias, artículos de la cocina, de limpieza, ropa, alimento también. Porque, pues, ahorita están quedándose en un cuarto que ellos mismos construyeron en la última semana. Y de repente, ¿no? Lo construyeron y rápidamente para poderse resguardar. Y más ahora que las temperaturas han estado muy por encima de lo usual. Y, pues, hace muchísimo calor aquí en Hermosillo. Ya todos lo sabemos. Pero sí, ahí al fondo podemos ver a las familias. Entonces, más o menos se puede dar una idea de las tallas, de las edades. Para que pueda venir a donar lo que usted desee donar, lo que su corazón le permita. Pues puede venir y dejarlo a estas cuatro familias que lo perdieron todo. Nos comentan que son ocho integrantes. Y, bueno, pues aquí vemos las imágenes un poco del piso, lo que era también. Y, pues, que ya prácticamente no hay nada. Le comento nuevamente, mañana se va a realizar aquí una jornada de recolección, digamos así, en la que usted puede traer todo lo que desee aportar a esta familia. Pero sí, lo que más le surge es madera. ¿Por qué? Porque el patronato de bomberos los visitó hace unos momentos y les dijo que les va a construir un cuarto de cuatro por cinco más o menos. Les va a dar unas camas. Bueno, creo que una cama y colchón. Pero ellos necesitan tener primero la madera y las cosas con las que van a construir, digamos, los cuadros para que ahí se levante este cuarto. Entonces, lo principal, lo que más les surge a ellos es esta madera para poder empezar ya la construcción de sus hogares. Entonces, usted puede hacérselas llegar. En la nota, ahí en proyectopuente.com.mx, le vamos a dejar más o menos un mapita de cómo puede llegar a este lugar. Un teléfono también donde se puede comunicar. Por si quiere que lo ubiquen más o menos acá en donde está este lugar. Un teléfono también donde está este lugar. Un teléfono también donde está este lugar. Un teléfono también donde está este lugar. Ahí vemos cómo la familia pues trata de rescatar algunas pequeñas cosas entre los escombros. Pero pues ya prácticamente todo, todo es, es ceniza. Este, no hay mucho que se pueda recuperar. podemos ver cómo quedó ahí todo pues quemado le recordamos en un momento vamos a tener la información completa en proyectopuente.com.mx ahí va a consultar de manera detallada cómo puede apoyar a estas familias a qué número comunicarse cómo llegar hasta acá todo lo que usted necesite saber y si tiene alguna duda ahí se la vamos a responder con mucho gusto en proyectopuente.com.mx donde podrá consultar pues la nota de este trágico incidente que dejó sin hogar a 4 a 4 familias de aquí de la colonia san luis en hermosillo y hasta aquí vamos a llegar con la transmisión el día de hoy nuevamente y ya para finalizar la información completa en nuestras redes sociales estamos en todas partes como proyecto puente y también en proyectopuente.com.mx